CULTURA El crítico de cine Eduardo Sabugal comenta de la cinta tan negro como el carbón, una producción china que se proyecta en la sala de cine Miguel Enelira el viernes 27 de febrero a las 11, 16, 18 y 20 horas. Una película china que ganó el oso de oro a la mejor película y el oso de plata al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Yo creo que hoy es más difícil ganar en Berlín que en Cannes. Y aunque tiene una estructura policiaca de cine negro, es una película que vale la pena ver también por el ritmo. Los chinos tienen un ritmo muy distinto al que estamos acostumbrados para desenlazar los nudos que amarran dramáticamente. En tan negro como el carbón, el mundo no se divide solo en blanco y negro, sino una infinita gama de grises. No hay héroes ni villanos definidos por arquetipos. Como todas las buenas cintas del género noir, lo único que sí tiene es un grupo de personas bañadas en luz neón y grises industriales tratando de sobrellevar su existencia. El centro del asunto es un cadáver como es la tradición en las historias policíacas. Encontrado en una pila de carbón, el muerto era conocido como Liang Shuin, un trabajador de una fábrica cercana. Aquí entra el personaje principal. Un detective que piensa que el caso se resolverá de manera rápida. Nos adelantamos cinco años. El protagonista ahora es un guardia de seguridad, dedicado a la bebida y aún atormentado por lo transcurrido en ese caso del 99. En un encuentro fortuito con su antiguo compañero, Shang se entera de que algo similar a la masacre de ese entonces ha vuelto a suceder y decide comenzar su propia investigación. En la película, el director empieza a demostrar sus grandes fortalezas con una mezcla de tensión y sensibilidad visual, algo complicado que lograr si el rastro que se sigue guía a cada vez más partes desmembradas. El paso de la historia no sufre en demasía debido al flujo visual del director. La trama nunca suelta al espectador ni lo deja relajarse por un instante. La tensión es constante y se ayuda del sentimiento de incomodidad que propician las tomas. El peligro está presente en todo momento, lo que logra darle un empujón extra a la trama cuando se empieza a complicar demasiado. La cinta nos presenta un cuadro muy bien dibujado de una china sangrienta interesante. Nos adentramos en este submundo de manera real mientras vemos cómo los personajes luchan por encontrar un poco de redención. El trabajo de fotografía es realmente bueno y su presencia se siente desde el vértigo logrado en las increíbles primeras tomas de carbón transportado, momentos antes de que la tensión empiece su crescendo tensionante. La resolución final del crimen es sorprendente. Para Sistema de Noticias, Edith López.